En 2008, el CIMIT invirtió más de 400 mil dólares estadounidenses para mejorar sus instalaciones para el procesamiento de semillas. Estas instalaciones para la limpieza, lavado, tratamiento y empacado de semillas son ahora más eficientes y eficaces. Este video destaca algunas de estas mejoras. CIMIT anualmente envía sus ensayos internacionales de trigo a cerca de 500 colaboradores en más de 90 países. El CIMIT se esfuerza para distribuir semilla de la más alta calidad para fines de investigación. Esta semilla está libre de enfermedades transmitidas por patógenos endógenos. Los estándares de calidad ISO se emplean para garantizar esta calidad. Las semillas que se distribuyen en los ensayos internacionales de CIMIT se siembran en dos ciclos anteriores al embarque, en viveros de cuarentena protegidos con fungicidas. Los viveros se encuentran en la sede de CIMIT en Texcoco, cerca de la Ciudad de México, y en Mexicali, Baja California. Ambas localidades son reconocidas por el Gobierno de México, la Organización para la Protección Fitosanitaria de América del Norte y la Organización Europea para la Protección de las Plantas como zonas libres de carbón parcial. Las semillas cosechadas de ambas localidades son inspeccionadas por el Laboratorio de Sanidad de Semillas del CIMIT y, tras su aprobación, la semilla es lavada y tratada. La semilla cosechada es limpiada y clasificada en equipos recién adquiridos procedentes de Alemania. El lavado de las semillas se lleva a cabo con dos lavavajillas comerciales. El primero de estos esteriliza la superficie de las semillas a través de un baño de tres minutos en una solución de hipoclorito de cloro al 1.2%. En el segundo lavavajillas se enjuagan las semillas con agua pura. Posteriormente, a las semillas se le aplica un tratamiento fungicida con Vitavaxlaconil. Y finalmente se seca la semilla. Los cooperadores que llevan muchos años utilizando los ensayos internacionales de CIMIT Pronto se darán cuenta de que los paquetes de semilla son diferentes a los utilizados en el pasado. Ahora contamos con un equipo de empaque SYNC Pack que automáticamente imprime los paquetes de semillas, pesa la semilla necesaria para cada paquete y forma y sella los empaques. Ahora, un solo técnico puede preparar los viveros en forma continua. En el pasado se necesitaban ocho técnicos para manejar estas mismas operaciones. Cada ensayo internacional de trigo del CIMIT se introduce en una sola caja. Cada caja contiene los paquetes de semillas, el acuerdo estándar para la transferencia de materiales, las etiquetas para las parcelas de los viveros, dos libros de campo idénticos. El primer libro es el que debe utilizar el cooperador para la toma de datos en campo y el segundo es para devolver a CIMIT con una copia de los datos recabados. Las cajas con los ensayos están listas para su embarque. Los viveros del CIMIT generalmente se envían a los cooperadores dos meses antes de la fecha óptima de siembra de su región. Gracias. 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 Gracias.